Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No podemos hacer accións desde un punto de vista sanitario, desde un punto de vista social, pero para llegar a donde hay que llegar, se no hubo esa marea de voluntarios que hay formando parte de estas asociaciones de profesionales que ya dedican, as veces moito máis tempo, por lo que son retribuidos a dar un poco de amparo de asistencia, pues esto sería imposible. Por lo tanto, yo quería ponerlo de manifesto e pedir que sigades traballando así e que tamén nos sigades orientando un poco das cosas que hay que facer, donde hay que incidir, donde hay que variar un poco o punto de mira. Eu son perfectamente consciente de que son necesarios máis recursos, pero eso es primero que temos que intentar ir, sendo conscientes, acabamos de facer, creo que un acordo importante, susto, cos enfermos dela e cos súas familias, e por ahí temos que seguir, porque tamén son perfectamente consciente de que non é ni moito menos, por desgracia, a única doenza que necesita dunha atención especial. Pero creo que ter sido os primeiros, eu creo que en toda España, eu agardo simplemente unha cuestión de justicia aquí en Galicia e tamén agardo que eso sirva de exemplo para que noutros sitios intenten facer o mesmo. Pero, aparte de intentar aumentar os recursos, creo que o máis inteligente é que os que se estén ponendo estén o mellor investidos posibles, e iso solo pasa por escoitar e traballar codo a codo, como estamos facendo con a CEN e con outras excepcións. ¡Gracias!